Hola amigos, espero que estén bien, pues ahorita les estoy filmando, vengo de levantarme, somos el 17 de agosto, creo que tiene algo que ver con mi cumpleaños porque mañana es el 18 de agosto y es mi cumpleaños, pero mi novia, mi esposa decidió, me vino y dijo prepárate, alízate y nos vamos, y entonces la verdad no sé a dónde me estoy yendo, es una sorpresa, quédense conmigo para ver qué nos espera. Miren amigos que me preparó zanahoria, atún, tomate y un poco de arroz. Ya están 3 minutos. Miren amigos, tenemos unos autífonos especiales. Hay que hacer así para cuidarte. ¡Vamos! Amigos, venimos de salir del planetario y la verdad estaba muy divertido, muy interesante. Nos estaba contando la manera de cómo empezaron a estudiar los planetas, las estrellas y todo eso, la evolución desde los antepasados y todo eso. Y era muy interesante al principio, pero luego aseguro que la voz era tan suave, tan dulce que estaba mirando hacia el cielo y empecé a dormirme. Me he dormido 20 minutos, entonces miré hasta la mitad y luego me he dormido y luego me levanté y estaba como que... Ahora vamos a ir a lo próximo. Próxima actividad. Próxima actividad. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gracias! 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 Hola amigos, vamos a hacer un vlog. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita vamos a saltar en los trambolines, amigos. ¡Gracias! Estamos listos, miren. Hay una cosa aquí, perdón. Ya lo voy a quitar. ¿Qué será? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! SIM. ¡Gracias! 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 se perdió el teléfono vamos a buscar por todos lados perdí el teléfono y lo encontramos amigos gracias encontró gracias 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 ¡Ah! Terminamos Después de una hora terminamos Cansado Miren como estamos transpirando Así que era bastante Era muy físico, ¿no? Sí Era como sudo Hasta aquí huele feo ¿Qué? Sigue romper Sigue romper Nadie te vio Nadie te vio Le rompió Creo que vamos a ir a comer aquí Miren En la Tomeom Nunca he venido a comer aquí Y vamos a ver cómo es Espero que les guste Cierra los ojos Cierra los ojos Yo te veo Si se puede mirar ¿Qué es por este chico? Mostra la mano La mano La segunda mano La tercera mano La tercera mano No tengo tres manos Sí, tienes Uf, les diemos Ahora ¡Tarán! Está trop petigado Muchas gracias, G Es algo muy simple, ¿eh? No te creas que hay un iPhone Este ya huele rico ¿Puedo abrir? Claro Tienes cumpleaños Muchas gracias Sé que no es mucho Pero algo es algo, ¿eh? Lo importante es De pasar tiempo juntos Exacto Nuestro primer Aniversario Nuestro primer Aniversario Como enamorados No, como Ah, como marido y mujer Marido y mujer ¿Qué es eso? Blu de Chanel Es un rico perfume Huele muy rico Yo les dije Olí y me gustó Huele un poco Para que no te sea apestando Blu de Chanel A ver Muchas gracias A mí me gustó A mí me gustó Es que es huele Huele rico Huele muy rico ¿Estás seguro que huele rico? Sí Muchas gracias Es huele rico Huele por todo lado Oh, creo que es un collar No Un maserati Es una cadena No, es un brazalete ¿Por qué es una? Ah, un brazalete ¿Te gusta? Huele muy rico No, ¿te gusta? No, es muy chido No me mientas a mi carajo Es muy chido A ver, ponte Ahora tengo dos Mira Y ahora me tengo que comprar Todavía también Sí, yo quiero dos cadenas Ya sabes, y un perfume Ah, entonces este es un collar Oh, no, para mí es un brazalete No, es un collar eso ¿Un collar? Oh, bueno Es un collar ¿Te gusta? Huele ¿De verdad te gusta? Huele, está cool Tenía este mirror No, ese ya no me gusta Ahora voy a cambiar a este Ah, está ya bonito El color azul me gusta Sí, es un detalle Es un detalle personalizado Tu color preferido Yo sé que es el azul Como el reloj que tiene ahí Es azul A ver, ¿ves? Más bonito te queda esto Eso no te queda, mira Muchas gracias Dijo que solo había dos En este mundo Ya, ya Tú tienes el segundo No se buco No se buco Y ahora vamos a ir a comer ¿Ok? Y ahora vamos a comer Pero ¡Qué día! Dios mío No se buco Y ahora vamos a ir a comer Porque tengo mucha hambre Y vamos a ver En la tomión Síganos, amigos Si quieren ver eso Entonces, amigos Aquí dicen que hay un restaurante Todo arriba No sé si ven Dónde está La bandera de Bélgica Por allá En la última bola Hay restaurante Y vamos a ver eso No se buco Yo creo que hay un suceso Es el tréning Ah, sí No se buco No se buco No se buco Es un restaurante Classique Es una sorpresa No se buco No se buco No se buco No se buco Voy a aceptar Pero para la recoger Ok Gracias Gracias No se buco Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Vamos a ir arriba Ok, chao Chao Gracias, adiós 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 Llegamos al último piso Al menos, miren Wow Estamos todos arriba En la Tomea Wow Qué miedo Me dio vértigos Pues como les explicaba Amigos No podía venir así Con la pantaloneta Porque es un restaurante Bien fino Y casi nos echó Y le dije que Yo no sabía Que era una invitación Al imprevisto Y me dijo Bueno, bueno Es pa Por esta vez Les dejo pasar Pero próxima vez Si vienen Pues tienen que Tener cuidado en eso Porque si fuera otra persona No les dejan entrar Sí, el código Es muy importante Porque hay personas Muy importantes Que vienen Y no va a ser Como muy serio Entonces Hay embajadores Y todo eso Esto es algo muy serio Y yo vine así Y yo vine así No existe eso Pero las cosas Siguen ahí Wow Ah, mira Está el aeropuerto De Bruselas Hay el canal De José Chabón Ojo Hay todo Este es el cinema Miren Todo esto Era el cinema Donde nos fuimos Y atrás Está el estadio De fútbol De Bélgica Ya llegamos al restaurant También los vamos a comer Algo No sé qué vamos a comer Pero estoy aquí con ella Y es lo más importante Miren la vista Que tenemos Está muy bonito Aquí tenemos El menú Del día Para ver Qué podemos comer Aquí amigos Tenemos los platos Cuesta 28 29 32 40 50 Pero bueno Solo vimos una vez Nomás One life Y es bueno Entonces ya Ya comandamos Yo cogí una En Un fútbol Pero no sé Como si en español No sé Ahí les voy a indicar Y Cuesta 55 Y Y Leji cogió Un pescadito Una espalda De pescado Que cuesta 32 Si para el precio Vale la pena Vamos a Probar Esto Chinchin Cuídate Gracias Muchas gracias Muchas gracias A mi Mujer Y Te quiero mucho Miren No me la doy cuenta Pero miren La talla De este Este cubierto Y tengo dos cuchillos Y no sé Para No sé Para qué sirve Y ella igual Tiene tres cuchillos Y no sabe Para qué Bueno Descubriendo aquí Todos juntos Me siento un poquito Raro De estar aquí Vamos a poner el mantel En las piernas Miren Y un pancito Para pasar el hambre Un pequeño pan Con Con qué Con mantequilla Aquí está Amigos L'entrecote Esta carne Gyu A la japonesa Con ensaladita Y unas papas Y le Y le Cogió un cabello Es pescado Miren Wow Amigos Vengo de probar Un pedacito Miren De la carne Les aseguro Que está Demasiado Rico Está muy Suave La carne Está muy Nunca he probado Algo tan suave Tan rico Tan Nunca he probado Algo tan Te juro Que está Muy rico Le voy a hacer Probar Esto a Leiji Un pedacito De carne Muy buena Y las papas fritas También vienen Con ensalada Miren La salsa De la carne De la carne De la carne El precio No sé Si vale la pena Pero está Demasiado Rico El plato Les aseguro Mmm Y Leiji En avanza Una carne Nunca 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 he probado Una carne Dile Que te enamoraste Por segunda vez Me enamoré Por segunda vez Vamos a seguir Comiendo Amigos Ahora tenemos El dessert Miren Un pequeño Waffle Que Leiji Comandó Para los dos El waffle De Bruselas Wow Mmm Que rico A engordar A engordar Amigos Ya amigos Terminamos Venimos de Terminar de comer Miren Estamos aquí Y casi dos horas y media Y la verdad Es de las fotos Wow 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 Estamos al último Y tenemos que bajar Al cero Al cero Estamos a ver Sin ver la cara Aquí están las fotos Miren Wow Hemos hecho una foto Gratis Uy ¿Qué es la luz? Uy Uy Es la primera vez Que tengo recuerdos Y que como Y que wow Wow Ahora vamos a ir Vamos a ir Al restaurante Aquí está Con el En el pollito Wow Vamos a ir al restaurante Amigos Vamos a probar Esto Estamos en un bufete Un bufete A voluntad Y vamos a comer Esto Les voy a enseñar Todo lo que vamos a comer Salve Félix ¿Vale? Cucu A la cámara Salve Félix Salve Félix Salve Félix Entonces como les decía Estamos en el restaurante Y es un bufete A voluntad ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No sé ¿Cómo te vale un bufete? ¿Cómo te vale un bufete? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Le dije muchas gracias Miren Es 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 Chips De Camarón Camarón Chips Chips de camarón Amigos Wow Comida Comida A voluntaria A ver Explícanles Estamos amigos En un restaurante Donde hay comida A voluntad Solamente pagamos ¿Cuánto? 20 euros ¿Di? 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 28 ¿Di? 28 Vamos a evacuir Podemos comer A voluntad Y podemos quedar 3, 4, 5 horas Y comer lo que queramos Está muy bueno Les voy a indicar Todo eso ahorita Y ya Quédense conmigo Bien Aquí amigos Les voy a indicar Qué vamos a comer Hoy Qué hay de comer Todo lo que es gratis Tenemos la bebida Gracias y todo Para 28 euros ¿Di? Está cara Está muy cara Miren aquí Aquí hay Sardinas Tomates Bueno aquí saladas Aquí hay jamón Todo Aquí qué es Ensalada Ya Compranero Aquí jamón Tac, 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 tac Cochón No sé cómo es Y eso ¿Qué es? Cangreja Cangreja Y esta Calamare Calamare Sushi Tac Jamais mangié Me vale A ver Qué será De coger hoy Aquí también Tienen Verduras Y carnes Que pueden Mandar A freír Es la cabeza Del pulpo Algo Sí ¿Quieres? Sí Aquí tienen Todas las cosas Que son fritas 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 Eso Un poco De salsa Aquí tienen Todas las cosas Crudas Que pueden Hacerle cocinar Miren Pescado Camarones Sassamón Gambas Aquí tienen Guau Miren Esborrillito Sapo Aquí tienen De todo Tienen Pequeñas pizzas Tienen Un poco de Eso Guau ¿Qué vas a coger? Sopa De pollo 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 ¿Y tú? ¿Qué te importa ¿Qué te importa Sapo Yo Pan ¿Qué cogiste Alex? Pollo Y calamar ¿Y esto qué es? Es medusa ¿Sí? ¿Qué cogiste? Igual Igual Sí ¡Wow! Siempre ¡Wow! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Bien cuita Sopla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh miren! Cogí salmón Cogí cotletas Y carne de... Borrego No 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 Carne de animal Carne de animal Carne de animal No Del bebé borrego Cogí salmón Y carne de bebé borrego Papas fritas Una carne Y una pequeña pizza Y de petites patatas Salud Salud ¡Ecuidra! ¡Feliz cumpleaños! Salud 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 La gente es y tú Él que va a la venden Roselí Stop Pio Amn 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 ¡Ponela! ¿Cómo se come eso? Se chupa las... ¡Pobre pierna! ¿Te gusta? ¡Es muy rico! ¿No lo compraste? ¡A mí no me gusta! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Qué bonito! ¿Tienes que probar? ¿Vas a comer todo eso? ¿Qué cogiste? Explícame tu plato Cogí pecho peludo ¿Y tú? No sé qué cogí, cogí así nomás ¡Sale vale! Aquí yo voy a decir mis tetas ¡Tentamente! ¡Mi tetas! ¡Mi tetas! ¡Mi tetas! ¿Ya estás viejo? ¡Feliz cumpleaños, Ñaño! Espero que la pasaste bien con tu esposo ¡Mira él! ¡A la cámara, él! ¡Y no puedes hacer los dos! ¡Mira él! ¡Mira él! ¡Hola, Jef! ¿Jef? ¿Jef? ¡Jef, escúchale! ¡Jef, te hagas! ¡Me da gusto de hablar en la cámara cuando estás al lado! ¡Ponte ahí! ¡No! ¡Tienes que hablarle a él, no a la cámara! ¡Claro! ¡Ok, ok! ¡Acción! ¡Feliz cumpleaños, Jef! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡No quita la coca y la panca! ¡Sácate el saco! ¡Feliz cumpleaños, Jef! ¡Que sigas confiando a vosotros! ¡Tienes que sacaré el papelito! ¡En Google! ¡Jef, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Jef! ¡Te deseo un feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Muy nada! ¡Hola, Jef! ¡Te deseo el mejor de todo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que sigas cumpliendo muchos años! ¡Y que sigas cumpliendo muchos años! ¡Y que sigas siendo viejito! ¡Y bueno! ¡Ya se nota en las arrugas! ¡Feliz cumpleaños, además de traRay ev podcast, ¡N continuing! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡acjiøre civilicia! ¡De acuerdo! Gracias a todos de venir a esta comidita que me ha preparado ¿Lady? Esposa 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 Espero que vengan al año próximo El año próximo a mis 20 años Y bueno, muchas gracias y espero que comieran bien Y el próximo coche vamos a hacer un saludo Gracias Gracias Atención por nada También le agradezco a todos de haber venido al convenio de Chef Bienvenido a todos por la Verbara Y también es chavista Muchos les apreciamos mucho Y gracias por venir Y espero que su能an bien En todo caso, yo me gusta mucho Y sé que este es mi amigo de Chef Gracias Gracias Y entonces es así, soy Val d'Orsan Gracias ¡Feliz cumpleaños Jeff! ¡Feliz cumpleaños Jeff! Te amo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que comiste bien! ¡Yo sí! ¡Hasta el año que viene! ¡Feliz cumpleaños Jeff! ¡Feliz cumpleaños Jeff! ¡Gracias por todo! ¡Está corrigido! ¡Yo dije que estaba bien! ¡Yo, yo, yo! Gracias amigos por todo Venimos a terminar, miren como dejamos un poco como sea Estaba muy rico amigos Espero que les gustó el video Y si les gustó el video Pues no se olviden de darle un like y de comentar Y suscribirse también a mi canal ¡Se cuidan nos vemos allá! ¡Móxima!